El Ceuta ya sabíamos, nos imaginábamos que podían salir, es lógico, están necesitados y viene el líder, intentan apretar e intentar llevar el partido a su lado y nosotros creo que esos primeros minutos hemos logrado, después de esos minutos, controlar el juego y hacer nuestro fútbol, que yo creo que el equipo ha sabido adaptarse y ha hecho un gran partido. Bueno, yo la verdad es que no voy a opinar del Ceuta y ni voy a enjuiciar lo que hace el Ceuta. Yo creo que puedo hablar de lo que hace mi equipo y mi equipo yo creo que ha sabido leer el partido, ha sabido jugarlo y yo creo que hemos tenido situaciones incluso para haber metido algún gol más y bueno, muy contento y muy orgulloso del trabajo de los jugadores. Cuando hemos entrado al descanso, lógicamente estábamos contentos por habernos avanzado en el marcador, pero no era suficiente, no puedes ir con un gol porque en cualquier momento te pueden empatar y se le puede dar la vuelta al partido. Hemos intentado buscar el segundo que nos diera más calma, más tranquilidad para poder acabar el partido en buenas condiciones y yo creo que así ha sido. Hemos tenido alguna antes de Ever para poder marcar el segundo y bueno, hemos logrado marcar y ahí el equipo ha intentado ser sólido en defensa e intentar no dejar espacios de que pudiera aprovechar el rival. Yo sigo diciendo que queda un mundo por delante, que llevamos ocho jornadas y que estamos orgullosos de la línea que llevamos, pero sabemos que las cosas pueden cambiar y que lo que tenemos que hacer es trabajar para que no cambien. ¿Qué te pareció de un nuevo acercamiento? El campo estaba fantástico, estaba muy bien, se podía jugar, yo creo que es un campo magnífico y bueno, solo esperar y desearle lo mejor al Ceuta.